Estamos de regreso, Vaquita nos pregunta si no le comentaste a Lolita Cortés sobre Pequeños Gigantes, Gabriel. Sí, me dijo que no va a estar, que de hecho no está interesada en hacer ningún proyecto ahorita, porque está haciendo cosas para teatro y también está ahorita disfrutando de la faceta de abuela, que fíjense que me contó que ella le pidió a su hija que se embrazara, o sea, no fue un embrazo no planeado, al contrario, le dijo, hija, y si más es ya abuela, y que un día su hija se lo platicó a su novio que es de Tabasco y que le dijo a su hija, mamá, ya lo pensamos y nos queremos embrazar, y se embrazó, y bueno, está vuelta loca con ese pequeñín que le salió divino, parece comercial, y pues Lola es una joya y está enamorada de su pequeñín. ¿Y este roso teatro va de Cuyoacán? No. Estaba por cerrarlo, ¿te acuerdas? Que había tenido problemas con los vecinos y todo. Tío Mario, ese chisme es viejísimo, tío Mario, solamente se cambió de casa. Ah, qué bueno, me da mucho gusto entonces. Sí, sigue ahí. Ahí mismo, en el mismo lugar. Se cambiaron de casa. Ah, bueno. Sí, tengo entendido, pero sí. Gracias también a todos los tuiteros que nos están informando sobre el fallecimiento del legendario portero de la Selección Nacional Mexicana, Pablo Larios. Ah, él era futbolista, claro. Él participó en el Mundial de México 86, fue campeón de Liga Puebla, también en Cruz Azul, tuvo, murió a los 59 años en Puebla, muy muy joven, muy muy joven, descansa en paz, fue internado ayer por problemas en el intestino que le provocaron un paro respiratorio, fue intervenido, pero no pudo recuperarse. Descansa en paz, sobre todo para toda la gente que nos sigue y que está interesada en los deportes. Tuvo su nombre, muy importante. Sí, claro, fue el gran arquero de México 86, en la época de la Chiquitibún y todo este rollo, ¿no? Así es. Que fue, y después el sismo y todo esto. Descansa en paz, Pablo Larios. Gabriel. Oigan, pues fíjense que ayer me encontré a Laura Luz, que bueno, pues Florian nos había presentado que se casó, pero no habíamos platicado con ella abiertamente sobre este tema, y muy educada, pues enamorada, nos compartió de esta historia. Que hace unos días, bueno, ya sabíamos que te habías unido, que el amor está más que fuerte en tu vida. Cuéntanos de esta bendición que tuviste. Ay, fue maravilloso, algo extraordinario, y la verdad es que estoy muy contenta, muy feliz. Es compartir, y compartir, y muchas gracias, todo bien. Vemos que mucha gente justamente en redes te ha apoyado, porque eres, pues digamos que, bueno, de las pocas parejas abiertas que compartió esta historia de amor con el público. Pues sí, la verdad es que ha sido algo padrísimo. Tú sabes que nunca he abierto, no había abierto esa puerta, pero bueno, la verdad es que es algo importante y es darle validez a un derecho que ya tenemos los ciudadanos, minoría o no, pero la verdad es que es algo extraordinario y hay que, hay que avalarlo. Claro. La felicidad, felicidad por eso. ¿Cómo fue que decidiste tú hacer pública en la boda de tu nación? Bueno, porque, pues porque se filtró, se filtró la noticia, entonces, bueno, pues mejor, más que nada era darle validez a eso, y eso fue un paso importante. Es una nueva etapa, es algo, algo que hay que avalar y que hay que fortalecer, y estoy muy contenta, estoy muy feliz, entonces, pues hay que, hay que anunciarlo. En estos tiempos donde, gracias a Dios, creo que sí es una sociedad mucho más abierta, antes como que muchos famosos o muchas personas tenían miedo de decir lo que realmente sentían. ¿Para ti ha sido un proceso difícil por tu profesión? Fíjate que, no, realmente no, no fue un proceso difícil, simplemente fue un proceso que a mí no me tocó que existiera la posibilidad. Entonces, tenemos muy pocos años en los cuales la ley de nuestro país está abriéndose apenas. Comenzó con la sociedad de convivencia. Claro. En 2008. Entonces, como que poco a poco se han ido dando pasos, no es que fuera difícil o simplemente no lo tenía yo contemplado porque no, no lo viví, o sea, cuando yo, cuando... Una de las cosas que motivó a Laura Lucia Marichello a casarse es justamente eso, generar una estadística, porque hay muchas parejas homosexuales de hombres gays o mujeres lesbianas que mantienen en secreto sus relaciones que además son estables. Y entonces el hecho de hacerlo legalmente hace que crezca la estadística de parejas que tienen el deseo de que la sociedad los acepte con todos sus derechos y obligaciones. Claro. Por eso, es hacer parte de esa estadística para ayudar a los que vienen. Eso decía mucho Laura Lucia a sus invitados, ayudar a las parejas que vienen después de nosotros y que no les sea tan difícil el camino como les ha sido a ellos. Claro, que justamente así lo hizo la primera vez quien se casa de una manera cabaretesca, si tú quieres, es Jesúsa Rodríguez con su esposa Liliana Felipe, ahí en Coyoacán, en su teatro. Que los vestidos fueron de papel blanco y todo, estuvo Eugenia León de Madrina, Elenita Poniatowska, Susana Zabaleta. ¿Pero se casaron legalmente? No, porque fue el primer paso que hizo Jesúsa para llevarlo a la asamblea. Entonces todo salió publicado en la jornada, bueno, salió hasta en el Quién en su tiempo, en la jornada para que vieran estos periódicos que llegan al Senado, que llegan a la Cámara, al Congreso, que vieran que la gente quería. Después son las primeras que se casan bajo convivencia, era primero, ¿verdad? Y lo que dice Laura Luz está en lo dicho, para no tener miedo, para ir limpiando el camino, para que todo el mundo se atreva, que me vengan, que luego no funcionan los matrimonios homosexuales. Oye, ¿qué matrimonio? A ver, nadie tiene, pronto te casaste y va a ser para toda la vida. No. Ni los heterosexuales ni los homosexuales la tienen segura. Es una moneda al aire, ¿no? Oye, Flor, lo que sí, Flor, te quiero felicitar. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se ha viralizado tu video sobre la boda? Porque pues tuviste la exclusiva acá. Es que, ¿sabes qué? Sobre todo es un video con mucho amor. Tomé con mucho respeto y con consentimiento de Laura Luz y Marichello las imágenes, algunas imágenes discretas, ¿no? Sin revelar detalles tan íntimos. Lo subimos y lo hicimos con mucho cariño, con mensajes amorosos, porque las queremos. Y sí, realmente el público lo ha tomado en YouTube y ya tiene muchísimas vistas. No, y yo que soy tu fan además, y te agradezco la foto que me regalaste de Instagram, porque es la que publiqué mi columna del diario de Chepa Azul, donde vienen las dos novias y tú, Flor casi, la madrina, Flor Rubio. Oye, Gabo, ¿iba Marichello o estaba Laura Luz sola? Iba solita, iba solita, pero ahorita que hablaban de, pues, de la comunidad gay, ay, perdón, perdón por mi moquito, perdón, este, fíjate que ayer hizo un comentario Mauricio Salas, este actor de teatro que ha protagonizado musicales en Ocesa. Sí, sí, de los consentidos y buenísimo de Monterrey. De los actuales. Bueno, ni tan, ni tan, tiene cuarenta y tantos años. No, actuales porque sigue siendo. Ah, bueno, sí, claro. Ah, bueno, sigue vigente, más bien, ¿no? Porque luego cambia. Fíjate que ayer, y lo admiré muchísimo como una persona homosexual, porque hay un ejercicio en esta obra donde las conductoras empiezan a preguntarte ¿cuántas veces haces el amor? Y te empiezan a regalar condones. Y entonces él iba al lado un chavo y le dice ¿y qué, ustedes qué, son pareja o qué? Y el chavo se quedó callado y dijo, sí, sí somos pareja. Y la gente del teatro, o sea, normal, ¿eh? O sea, nada de, ¿cómo? O sea, como que esa. No, la gente del teatro es otra mentalidad. Pero bueno, la gente que estaba en el teatro habían hasta niños, tío Mario. Que por cierto, yo creo que la obra no tiene nada que ver que lleves a un niño porque habla de sexo como te gusta que te la hagan y eso. Y no está tan cool que un niño ahí, yo en flor, ahora sí yo en mamá flor. Te van a decir conservador. Pero me dio mucho gusto que este chico muy abierto hablara de su sexualidad sin importarle a nada. Y dije, wow, qué padre. Lleva tres años con su marido, bueno, su pareja. Y me encanta, me encanta. Bueno, es que si no le estás haciendo daño a nadie, ¿por qué tienes? Debes de tener miedo al que dirán, ¿no? Si no estás afectando a nadie y estás teniendo una unión por amor, ¿qué daño le haces a los demás? Pero ojalá la sociedad, los productores y las televisoras permitieran ser libres a sus empleados. Porque conozco de casos que les dicen, ¿sabes qué? O se te baja esta proyección o te vas del canal. Bueno, eso son dependiendo de... Ahí no es porque haya una homofobia en las televisoras. Es un contrato, es una empresa. Ellos saben qué perfil quieren manejar contigo para venderte. En las televisoras, en cualquier trabajo. En cualquier trabajo, porque son los patrones los que quieren venderte una forma. Porque no trabajas de galán de telenovela. Seguramente si fueras mi galán de telenovela, si te pagara cinco millones de dólares, te diría, pues no lo digas públicamente, porque yo te estoy vendiendo como un galán que le gusta a las mujeres, no a los hombres, ¿no? Y además el manager... Es una cuestión de trabajo. El manager te quiere vender, no sé, para que luzcas corbatas, que luzcas gazné, no sé. Bueno, ya se dieron cuenta de que Ricky Martin, desde el año pasado, anunció la boda y que se iban a casar y que una gran fiesta y nunca la publicitaron. Todos sabemos que Ricky Martin es homosexual, que tiene una pareja, pero esa parte la ha cuidado justamente para evitar... ¿Tienes patrones? Circunstancias que tienen que ver con el trabajo, con los negocios, desafortunadamente. Y negocios y es business. La pausa, volvemos. Estamos de regreso en nuestro programa y vamos a hablar de la programación que está presentando en este 2019, Televisión Azteca y el canal AMAS. Nos da mucho gusto recibirla, porque desde hace muchos años la conocemos. Es un personaje muy querido en la Televisión Abierta Nacional, Verónica Macías. ¡Bravo! 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 Muchísimas gracias, Flor. Muchísimas gracias a todos por recibirme. Y pues sí, ya estoy en AMAS. Es mi primera vez trabajando en TV Azteca y estoy muy contenta con Cambiemos de Chamba. ¿Pero qué te haces? El retrato de Dorian Gray está igualita. ¡Qué no! Pues me levanto y me maquillo, pues venía con ustedes. Muy preciosa. Vamos a tomar selfies y todo para que las vean en tu página y todo. Gracias por invitarme. ¿Han visto el programa? Yo vi un poquito en YouTube, más o menos, de que pones a las personas a cambiarlos, cambiarlos, de profesión. Sí, más bien de Chamba. Te voy a contar. Cuéntanos. Cambiemos de Chamba se transmite todos los sábados a las 9 de la noche por AMAS. AMAS es el 7.2 de Televisión Abierta. Lo pueden encontrar en Easy 070, en Sky HD 1246, y está en Total Play y en todos los canales, pero está en Teleabierta. Sábados 9 de la noche es la barra de comedia. Así empieza. Empieza Cambiemos de Chamba y después vienen otros programas de comedia. Este programa se trata precisamente de cambiar de chamba a los artistas, pero los llevamos a chambear a un oficio, no a otra profesión, no a un oficio de carnicero, pollero, tamalero, cerrajero, carpintero, todos los oficios, pero lo divertido es que también el trabajador nos lo llevamos de artista por un día y entonces eso resulta muy divertido porque a ninguno de los dos le sale. Nos hemos llevado, por ejemplo, empezamos con Pedro Sola, Pedrito fue nuestro padrino, nos lo llevamos de tortero y al tortero a un foro que hiciera lo que hace Pedrito Sola. Nos hemos llevado a Mauricio Islas, guapísimo de novelas, nos lo llevamos a un mercado, a hacer hamburguesas, a servirle a la gente y después al mesero nos lo llevamos a hacer una escena de una novela. ¡Ay, pobre! Pero ya han llevado mejor a vender pollos porque él tenía una pollería, ¿te acuerdas? Mira, por ejemplo, es muy sabido y todos estos famosos lo han confesado, como en el caso de Juan Soler, que fue bartender, creo que en Baby O, ya no existe, el que estaba aquí, Barbar, está Juan Soler, está el que fue esposo de Nur Camarcos, ¿cómo se llama? Bobby. Bobilario. Fernando Colunga. Fernando Colunga, cuando trabajó, que lo conoció el señor Casparrionda. Hay varios con oficios, ¿no? Bueno, Barbar Amor y que trabajaba... Haciendo pizzas. Haciendo pizzas. Bueno, pero lo divertido es ponerlos a hacer algo que no sepan. Sí, algo que no hacen. ¡Claro! Él dice, no tienen que ser idea. Nos llevamos al Buicho Domínguez, a Carlitos Bonavides, a un mercado, en la pollería, a cortar el pollo él no quería ni agarrar, le daba asco. Nos hemos llevado a Penélope Menchaca, de tortillera, también la tortillería, ella sumó. Ah, pero de tortillería. Tortillería. De que se come. Sí. Hay que tortillera en la comunidad, es de, vamos, mana, ya saben. No, nos fuimos a una tortillería adentro de un mercado por Villacuapa y estaba despachando kilos de tortillas, se le formó la cola, o sea, porque no sabía cómo, hasta se quemaba, y luego a la señora tortillera nos la llevamos a conducir programa de televisión, Ah, qué simpático. Sí, entonces resulta muy divertido ver este cambio de chamba y así es el programa. Es un famoso por programa. Es un famoso por programa que cambia la chamba, pero también tengo sketches de comedia, porque a mí me encanta caracterizarme, disfruto mucho ser gallego, ser indita, ser hasta niña chiquita, tengo varios personajes y los hago con los artistas invitados, entonces el programa se enriquece. El programa de este sábado, para que lo vean, la invitada es Annette Michel. ¡Qué padre! No se la pierdan, sábado nueve de la noche, por Amas, en Cambiemos de Chamba, Annette Michel, que es hermosa, pero hermosa, ¿y ella qué le va a tocar hacer? De mecánica. ¡No! No sabe, se ensució las manos de grasa, tratado de cambiar una llanta, se tira al piso, muy divertido, y a la mecánica, nos la pusimos a hacer algo de Masterchef, que obviamente no le salió. Oye, ¿sabes qué? Te van a agradecer muchísimo, si ahí le dices a Annette Michel, de teibulera. ¡Guau! 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 Modelo de lencería, ¿por qué no? Bueno, sí. Modelo de lencería. Pero Annette va a salir de mecánica. Se trata de oficios, ¿verdad? Y la señorita mecánica va a salir de Annette Michel, pero en ese programa abro con un sketch con Rafita Valderrama, entonces ahí ya tengo a otro actor. Después del primer corte comercial, tengo un sketch de gallegos con Juan Carlos Casasola y yo, que somos gallegos. Entonces así tengo muchos artistas invitados y es un programa de comedia sana. ¿A qué se le ocurrió? ¿Cuándo estrenaste, Verón? Hace dos meses. ¡Ah! ¿Ya tienes dos meses al aire? Hace dos meses ya hemos tenido a muchos invitados. Hace dos meses empezamos y ha tenido muy buen rating, bendito sea Dios. A la gente le gusta y lo que me gusta siempre mencionar es que es un programa de entretenimiento y comedia familiar. Que ustedes se pueden sentar, el papá, la mamá, la hija, la hermana, la esposa. No se van a ofender en ningún momento. No hay malas palabras, no hay vulgaridades. ¡Qué bueno! Es un programa como siempre lo he manejado yo, familiar. ¿Y la idea de quién fue? ¡Mía! ¡Uh! ¡Ah, bueno! ¡Felicidades, eh! Quiero decirles que ese programa yo lo registré y de verdad que el tiempo vuela. Tengo hasta mi registro hace 20 años. ¡Ah! No puede ser. Y nunca había entrado a televisión porque lo llevaba a una empresa a la que yo estaba antes, a otra, a otra. Incluso aquí lo traje, pero no, no entraba por cuestiones de presupuesto, por cuestiones administrativas. Y entonces, perdón, yo agradezco mucho a TV Azteca, a AMAS, al señor Mauro Castillejos que me abrieron la puerta de AMAS. Les llevé el programa, les gustó muchísimo y después de 20 años ya estoy al aire. Mi primer programa lo hice con Eugenio Derbez. El programa yo lo registré, se llamaba Estrellas del Oficio. Entonces, eran las estrellas invitadas que cambiaban de oficio y lo grabé con Eugenio Derbez a quien yo quiero muchísimo y aprendí mucho trabajando con él y Eugenio me lo llevé de pollero a un mercado y estaba vendiendo pollo y luego el pollero lo hizo de Armando Hoyos. Entonces, esta idea ya tiene 20 años y por fin, gracias a Dios, ya la puedo realizar. Oye, ¿sabes cuál se me estaba ocurriendo? Fíjate, van a decir que soy un pillo, pero no, a Laura Bozzo. Imagínate, monja de Carmelita descalza. Ahí lo pensé, de hecho. O de monja de esas que viven enclaustradas. Imagínate. Ay, ya dejen de dar ideas, la creativa es Verónica Macías. Y si te invitamos a ti, que Flor Rubio vaya. ¿Sí iría? Claro. ¿Sí iría? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? A ver. No me vayan a querer poner de teibolera con tus ideas. Flor, pista on. A Mario de la Reguera, el caballero de la radio, ¿cómo? Oye, Verónica, pero dime una cosa, el público te identifica mucho con los programas de bromas. ¿Sí? ¿No? De bromas en la calle y demás. ¿Dejaste ya eso atrás? No. Es lo que también les quería mencionar. Gracias por decirlo. Con el balcón de Verónica. Con el balcón de Verónica. Exacto. Yo soy la del balcón, es mi segundo nombre, por muchos años así. Ay, eres la del balcón. Sí. Así se me quedó el nombre. Por muchos años la gente está. ¿Y cuándo regresas con el balcón? Y ya no has hecho el balcón y las bromas y las bromas. Finalmente, en este programa, como yo lo produzco, ah, no se había hecho, yo también produzco y dirijo el programa, también meto bromas del balcón de Verónica. Salgo a balconear, escondemos la cámara o hacemos encuestas divertidas de estas chuscas. La que salió el sábado pasado fue muy divertida, que le decía a la gente, oiga, ¿a usted le han dado osculo? ¿Qué opina de que hoy en día la gente, pues ya no, apague su teléfono? Entonces es muy divertida la respuesta de la gente, osculo, osculo, sí, osculo es un beso, pero bueno, ¿a qué le suena? Entonces las respuestas son súper divertidas o también hice otra encuesta que le decía, ¿qué opina del profesor de escuela primaria que les enseña el pistilo a los niños ahí en el salón de clases? Y como les hago la señal del pistilo así, algo así, algo pícaro, entonces la gente, no, que hay que denunciarlo a las autoridades, ¿cómo que les hace eso a los niñitos? Pero yo dije el pistilo que es una parte de la flor, entonces realmente es muy divertido salir a balconear, ya lo extrañaba. Estás combinando de alguna manera lo que te dio muchísimo éxito en tus inicios con esta nueva idea que por fin puede ver la luz. Sí. Y te va bien en audiencia, ya tienes dos meses al aire, ya puedes más o menos palpar cómo te está yendo, Vero. Siempre nos dan el rating semana por semana y ha ido para arriba, no ha habido un día que me digan, Verónica, vas mal o va mal el rating, no, al contrario, gracias a Dios va subiendo, subiendo y pues seguirlo promocionando y que la gente, y lo bonito es que lo pueden ver con su familia, es un programa familiar porque tuvimos al mago Frank el sábado pasado, entonces a ese le gusta, chicos, medianos a grandes a todo el mundo, me lo llevé a vender tacos al pastor. súper simpático, súper simpático, iba con el conejo Blas y luego al taquero lo sentamos en un foro a hacer chistes con el conejito Blas, muy divertido, no se lo pierdan. si hicieran una bioserie sobre la vida de Adelita Noriega, ella, ¿cómo se parece Adela? Oye, pero definitivamente dejaste una impronta con el balcón de Verónica porque yo recuerdo que hace muchos años cuando los actores que ya no querían, empezaban a hacer cine mexicano y ya bueno, ya se sentían guau, este, y les preguntaban, oye, ¿qué opinas de esto? ¿si andaste, divorciaste? ¿no? ¿por qué no hacen preguntas más inteligentes? Entonces los reporteros se ponían de acuerdo y este, ¿qué opinas de los transgénicos? No, cada quien con su sexo, entre ellos Rafita Maya, mi rey, cada quien, yo respeto, también creo que Arad de la Torre se equivocó, ah, pues fue tu época que estabas en tele, en el otro programa y entonces caían los actores y los actores, pues no que muy leiditos, no, órale, a ver si es cierto, pero la precursora fue Verónica, esa es la realidad, es lo que le decía, ¿no? Sí, pues no se pierda en el programa, ¿se te ocurrió a ti hacer las bromas? ¿Cuántos años tenías cuando estabas con Paco Stanley? Pues mira, quiero decirles que el año pasado cumplí 30 años de trabajar en televisión, 30 años, o sea, se pasó ya toda la vida, empecé muy chavita, no les digo a qué edad porque entonces le van a hacer cuentas, van a calcular con los tengo, miren. ¿Quién es tu cirujano? Nunca me he hecho nada en la cara. Ay, no te creo, les voy a decir un secreto que sí tengo, que hasta la señorita de TV Azteca lo sabe y de verdad. A ver, me dices al volver de la pausa, Verónica Macías con nosotros, pero te lo voy a decir aparte porque estos son unos chismos. Bueno, ya regresamos, está Verónica Macías con nosotros hablando de su programa en Amas, pero nos ibas a dar el tip para lucir de 20, como te conocimos. Bueno, es que yo todos los días de mi vida tomo colágeno, en cualquier presentación, todas las mañanas en un licuado pongo dos scoops, dos cucharadotas de colágeno en polvo y antes de dormir también tomo cápsulas de colágeno, te voy a poner mi empresa de colágeno porque todo el mundo que me pregunta ¿y eso para qué es? Para la piel. Claro, se van las arrugas, ¿no? Para la piel. Sí, yo me lo tomo y también ácido hialurónico tomado, yo me lo tomo. O sea, ¿no te lo inyectas? No, yo me lo tomo. Te compras unos botes o cápsulas de colágeno y de ácido hialurónico, los compras por internet o en tiendas. Sí, en farmacias. de cualquier precio, de verdad, desde la más barata hasta la más cara y yo me lo tomo siempre, siempre, y créeme que sí funciona. Pues te ves de 15. Es muy bien y tus labios bonitos, delgaditos. Muchas gracias. Carnocitos, pero una boca bonita, chiquita. qué lindo eres, muchas gracias. Te voy a hablar en las mañanas, levantas mi autoestima y así ya me salgo a la calle. Oye, pero lo único que te has hecho es la nariz, ¿verdad? Ay, pero hace como 30 años. Así te recuerdo de toda la vida. Pero te quedó padrísima. Quiero contestarles rápido una pregunta que me sea Flor, de que cómo empecé con las bromas del balcón. Yo empecé exactamente en 1990 haciendo mi primer broma del balcón de Verónica con Paco Stanley. Sí. Hace muchísimos años había un programa que se llamaba Ándale. Claro. En ese programa yo hacía, solo me daba Paco Stanley dos minutos a las cuatro de la tarde, dos minutos para que yo hiciera un reportaje y yo pues empezaba mis pininos, era una chavita estudiante de la universidad y sacaba cosas culturales muy aburridas que nadie veía. Era como vamos con Verónica y todo el mundo se volteaba y en la televisión se iban al baño, ¿no? Entonces a nadie le gustaba mi sección y yo quería hacer algo que la gente viera porque estando con Paco Stanley tan agradable, simpático y luego venía yo así como sin gracias, sin nada, o sea, X, una chavita ahí mocosa horrible. Entonces lo que yo un día hice me salí con la cámara dije, ¿qué hago? ¿qué hago? Yo tenía que sacar la nota pues como reportera y me acuerdo que vi a unos chavos que traían su uniforme de secundaria este de verde con faldita gris de cuadros y se estaban besando y de noviecitos se habían ido de pinta. Entonces yo nomás llegué y le dije con cámara hacia el hombro el camarógrafo y micrófono en mano, hola, ¿cómo te llamas? ¿no? Que Juanita Pérez y tú, Mauricio, ¿de qué escuela eres? Desde la secundaria 73 oye, ¿no fueron a la escuela? Se fueron de pinta oye, ¿y sabías que tus papás te están viendo en televisión? Que se tapan la cara, que se echan a correr, eso fue muy divertido, me fui con otra, me fui con otra y entonces cuando lo presento en televisión llama la atención, todo el mundo se empezó a reír, dije, guau, es por aquí. Al día siguiente, como yo era muy chavita, te estoy hablando hace casi 28 años, o sea, imagínate cómo me veía, me fui sin maquillaje y tenía todavía mi uniforme de la secundaria. Entonces, esa fue mi primer cámara escondida para que ustedes lo sepan, mi primer cámara escondida en la vida, me fui con mi uniforme de secundaria y me fui como que de pinta, escondimos la cámara, un micrófono escondido y llegaba a ligarme a los chavos, pues me veía de su edad, hola, ¿y cómo te llamas, Juan? Ah, pues yo me llamo Margarita. ¿De qué escuela eres? ¿No fuiste a la escuela? ¿Y cómo crees? ¿Y tus papás no saben? Híjole, ¿qué crees? Es que es una broma y ahí está la cámara, se tapaban y se echaban a correr, ahora sí que los balconeaba y de ahí empezó el nombre de que ahora ¿quién te balconeaste? ¿quién te balconeaste? Y cuando encontré la fórmula que todo el mundo me aplaudió y se empezó a reír, dije, es por aquí y no lo solté y de ahí surgió el balcón de Verónica. A mí no me llama la atención de que tan guapa que es porque no te dedicaste hasta la actuación. Hice cosas de actuación, gracias por lo de guapa, pero hizo cosas de actuación. Y talentosa. ¿Estudiaste comunicación, periodismo? Sí, estudié periodismo y comunicación. Bueno, aparte, no sé, te oye. Y Paco, está ahí nunca te coqueteó porque era muy coqueto y tú muy bonita. Yo era una chavita, era una chavita y sabes que él era un jefe bien estricto, pero yo le aprendí mucho y siempre le voy a vivir agradecida porque él me dio mi oportunidad para entrar a televisión. Lo sé. Crémelo. Él me dio la oportunidad y te voy a decir cómo, yo fui a hacer mi tarea a la XCW, él tenía un programa en 1988 o sea, hace cuántos años que se llamaba Sonrisas y Sorpresas. Era Paco Stanley, Evelyn Lapuente, hace muchísimos años. Yo era una estudiante y me dejaron de tarea que tenía que entrevistar a un famoso y el maestro me impuso a Mijares. Si ahorita, estando aquí y siendo conocida, ¿dónde encuentro a Mijares? Imagínate una escuincla, chamaquita, YX, pues yo no podía. Entonces yo tenía que entregar mi tarea y mi papá, de verdad que fue de Dios, se estaba rasurando a las seis y media de la mañana para llevarme a la escuela y prende el radio y mi papá, fan de Paco Stanley, no se perdía sonrisas y sorpresas. Así se llamaba el programa de XCW y Paco dijo, vengan aquí al estudio Verde y Oro, entrada gratis, es en vivo en la XCW, ayuntamiento, vengan al programa como público porque tenían las butacas y le digo, papá, papi, y si entrevisto a este señor, pues ahí está, es de entrada gratis. Sí, pues entonces que me voy en el metro y que llego a la XCW y le pedimos la entrevista a mi compañera y yo, ahí conocí a Paco Stanley, le hice la entrevista y gracias a Dios a partir de ahí mi vida cambió. Eras muy osada desde jovencita. Qué bueno que no le habló de jefe el loco valdez, si no, digo el loco valdez porque ya ves que empezó así igual que tú es la Verónica Castro. Nada más que a ella le hicieron un bebé. Oye, tú ya tienes dos, oye, ¿no te gustaría este o tienes en tu proyecto en tu mente entrevistar a, entrevistar, invitar a Paul Stanley y al hijo de Paco? Pues sí, pero usted en la otra empresa no creo que quiera venir, yo por mí se lo invito. Hacer algo sería muy padre. Sí, es que por ahora no se lo puede. Mira, ahorita está mucho la apertura que puedes trabajar en Televisa en Azteca y no hay problema, pero gente que está al aire en un programa como hoy me imagino que no va a poder ir, pero pues la invitación está hecha a todos los compañeros artistas, deportistas, cantantes, a todos los famosos que quieran ir a Cambiando de Chamba, Cambiemos de Chamba, yo los invito y pues al público que no se lo pierda. Pero a ver, otra opción, Mario Besar, es que tienes buena relación con él. Sí, claro, claro. Estaba también Arlette Garibay, ¿no? ¿Qué pasó con ella? Uy, ella vive en Estados Unidos, Arlette vive en Estados Unidos. ¿Siguieron siendo amigas? Amigas no, pero nos hemos saludado por chat. Ay, tú la conoces, qué padre. Mario Besares está en Multimedios, entonces tampoco quizás podría venir, en Monterrey. Paula Durante. Ella no la conozco. Sí, ya no tocó, pero ella era bailarina, no la conozco. Sí, pero bueno, ahora también. Pero tú ya no estabas con Paco cuando él murió. Fíjate que no, yo me enteré de eso y lloré mucho porque fue alguien a quien siempre le vivo agradecida y le aprendí mucho la improvisación y las bromas y los chistes, de verdad que yo le aprendí mucho, pues era una niña y ese, no, ya no estaba con él, ya tenían, yo ya estaba haciendo el balcón de Verónica sola en Televisa y él estaba en TV Azteca cuando sucedió la tragedia y yo ya tenía años que pues no lo veía, ¿no? Pero pues sí me dolió bastante porque siempre lo voy a recordar. Y cuando se separaron, ¿se separaron bien? Nunca se enojaron, ¿no? No, 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 lo que pasa es que él, él ya no estaba en Televisa, bueno, hicimos el último programa que hice con él fue Llévatelo. Sí. El de Llévatelo en tu calle que yo iba a la República y a las colonias, siempre me ha gustado trabajar con la gente. Con Gaby Rufo era, Llévatelo. Con Gaby Rufo, exacto, Paco Stanley, Gaby Rufo, Benito Castro y una servidora. Llévatelo. Exacto, Me acuerdo de la canción. ¿Tú me veías cuando más chiquito? Sí. Estabas en tu cuna y me veías. Bueno, pues sí, ese fue el último programa. A partir de ahí no le dieron ya programa a Paco y a mí, bendito sea Dios, me dieron el balcón de Verónica en Televisa. Él no estaba trabajando y ya después a él le dan otro programa, pero yo ya tenía el mío. Yo producía, dirigía el balcón de Verónica y entonces ya no estaba en otro programa, ¿no? A él le dieron pacatelas, ¿no? Sí, en Azteca. ¿Te tocó tratar a don Emilio el Tigre Escarra? Ah, mira, es una experiencia también bien bonita. Me invita el mediario y les cuento anécdotas. Yo trabajaba para la XCW, tenía un programa de radio que para variar se llamaba el balcón de Verónica. Estuve un año, era un programa de cotorreo y todo y mi jefe era el señor Ricardo Rocha. Él era el presidente de Radiópolis y él era fan del balcón de Verónica. Me decía, Vero, es que yo te veía con Paco en el de Andale, las bromas, dejaste una huella, me encantan tus bromas y yo le decía, a mí me encantaría tener un programa de bromas porque estaba el de Tecaché en TV Azteca y se fusilaban y me robaban todas mis bromas. Eran tus ideas. Sí, todas mis ideas. Y entonces yo decía, es que yo quiero un programa. Yo quería un programa, sí. Y entonces, un día recibo una llamada del señor Ricardo Rocha, me habla por teléfono, Vero, mañana a las cuatro de la tarde te recibe el señor Azcárraga Milmo. Yo me quedé impactada, ¿qué? Yo ni siquiera pedí la cita, nada, o sea, no sabía, ni mira, ni siquiera me hubiera venido en la cabeza que me iba a recibir el señor Azcárraga Milmo en paz descanse. Y fui a la cita, fue la única vez en mi vida que lo vi, le platiqué mi proyecto, tengo creo que facilidad de palabras, se han dado cuenta que no para hablar. Y bendito sea Dios, así empecé el balcón de Verónica. Que imponía, que era, no solo que era muy guapo, pero que tenía una energía. Una personalidad del señor y yo pues tragándome mis nervios y le pedí la oportunidad y gracias a Dios empecé el balcón de Verónica. Y bueno, antes de despedir, rápidamente nos preguntan de tu vida afuera de la pantalla, eres mamá, estás casada. Estoy divorciada, no tengo novio, entonces si quieren mandar sus fotos y sus datos a qué se dedican, mi Instagram, ahorita les doy mis redes sociales. Si estoy divorciada, estoy soltera, se oye más bonito soltera. Con dos soldados, ¿verdad? Sí, muchas gracias. ¿Qué edad tienen tus hijos? 14 y 12, para que quien quiera aventarse el paquete, no voy sola. Están chicos todavía. La gallina viene con dos pollitos. Me dedico a mis hijos y a trabajar y esa es mi vida y soy muy feliz a mis hijos y a trabajar y salgo con ellos de vacaciones, son mi vida, bendito sea Dios. ¿Fumas? No, 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 ese es un secreto para no envejecer, no fumen. Ya ves Mario, ¿por qué no fumo? Ni fumar, ni tomar, invita nuevamente a la gente, por favor, sí, claro, da tus redes. Mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram como Vero Macías TV en Twitter, arriba, de arriba, arriba y abajo me pueden encontrar, arroba Vero Macías TV y en Facebook Verónica Macías, Conductora TV, porque así si me siguen en las redes van a saber qué artista viene para el sábado que viene. No se pierdan este sábado a NetMichel, nueve de la noche, va a cambiar de chamba y va a ser mecánica. Repite los canales, Vero, es importante. Es por Amas, 7.2 de Televisión Abierta, por Easy, es el 0.70, por Sky, es el 1246 y pues busquen a Amas todos los sábados a las nueve de la noche, cambiemos de chamba. Un aplauso para mí. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias a tu público. Bueno, ya regresamos. Qué lástima que no los leí porque dice Elena que lleven a Flor de Panadera, adicta, quería saber si le gustaría a Verónica Macías participar en Soy tu Doble porque es muy graciosa. Sí, sí lo es y yo creo que lo suyo es la comedia y por supuesto que estaría padre en un programa así, no sé si, yo creo que este programa de Verónica podría ir perfecto en Canal 1. No, está muy bien. Los fines de semana en el horario que en algún momento tenía, por ejemplo, había programación los sábados de 12 del día a 3, 4 de la tarde cuando la chapó y ponía que si los 25 más, que si top 10, y luego había un reality que me acuerdo perfectamente que lo hacían, era muy similar a este en donde una persona entrevistaba, un famoso entrevistaba a otro famoso y en algún momento estuvo Cuauhtémoc Blanco siendo entrevistado por Rosana Najera, creo que se llamaba Cambia de Cancha, algo así se llamaba. Pero ¿sabes qué, Flor? A mí me gustaría si me llegara a invitar este Vero que me diera de dador de placer. ¡Ay, chapánico! ¡Sí! Dador de placer. ¿Cómo es eso? ¿Dador de placer? No sé cómo es eso. Mejor vamos a otros temas. Paulo Laborín dice ¿Por qué quitaron a Verónica en Foro TV? Fíjate que me lo contó ahorita fuera de cámaras. Verónica, no sé si ustedes se acuerdan, hacía el programa que yo hago, el Simi Noticiario, lo hacía cuando ella se va de Simi Noticiario, me quedo yo en su lugar, pero ella se va porque hay un patrocinador que le compra el espacio y ella se lo lleva a Foro TV y a Canal Amás. Era un programa pagado. Sí, sí. Era el que tenía con Foro TV. Cuando termina el patrocinio, ese programa que tenía Vero en Foro TV era patrocinado. Termina el patrocinio y es lo que nos contó, le dicen en Amás ¿Por qué no te quedas a hacer un programa tú aunque ya no lo tengas patrocinado? Entonces, bueno, eso es lo que está haciendo y la verdad es un programa que le quita mucho tiempo. La verdad es que sí. Oye, pero me llama el interés que la señora tiene para estar produciendo, creando, bueno, de todo. Muy bien. En mi niñez Verónica era mi ídola, ahora mi hija es su fan, cada sábado vemos su programa. Ay, qué pena que no se lo leímos porque sí, ¿saben qué? Hace una comedia muy blanca y lo ha hecho toda la vida. La verdad que marcó historia, ¿eh? Le gusta que no le guste, marcó historia. Y ¿sabes qué? ¿Cómo hace falta en la Televisión Abierta Nacional un programa como lo que hacía Paco Stanley, ¿no? Al mediodía. Un programa del mediodía, un buen show de variedades, con invitados, música, un poco de espectáculos. Me acuerdo que cuando yo entré a Teleguía, los reporteros, ya los decanos, reporteros de Teleguía, iban y daban los espectáculos con Paul Stanley, los mandaban porque eran los que tenían experiencia y salían a cuadros. O sea, era un muy buen programa, tú te debes de acordar, Mario. Sí, 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 claro, por supuesto. Y no se ha concretado, ni TV Azteca, ni Televisa, no han podido concretar un show vespertino, un buen show vespertino que te sientes a comer y goces del programa. Claro. Oye, jefa, ya nos están aquí dando la alerta en relación a que Alberto Ciurana ya anuncia su nueva programación, parte de su nueva programación que empieza a suceder la próxima semana. A ver, cuéntanos. Resulta que enamorándonos, bueno, se quede en el horario aquí justamente. Ah, pues si quieres, conecto mejor el audio. Ajá. Que está justamente, es un video que compartió el señor Alberto Ciurana. Vamos a oírlo. Donde señala, perdón. Yo te lo he oído. Ahí está. Donde señala cómo va a quedar la nueva programación de Azteca porque el programa de Penélope Menchaca ya entra al aire a partir del próximo lunes. A ver, hija, te vamos a correr un audio. ¿Estás listo para poder escuchar los cambios de programación de televisión Azteca? ¿Tú estás listo, Gabo? Lístísimo. Vámonos. Celebremos febrero en grande comenzando a las 5.30 con Enamorándonos. Después, en horario especial a las 7 de la noche Zatlón en segunda semana y a las 9 de la noche el gran estreno de El Poder del Amor a partir de las 5.30 de la tarde en Azteca 1. Este lunes celebremos febrero en grande comenzando a las 5.30. Porque empieza a las 5.30 los cambios. Yo creo que ya no va a cambiar de horario. Iban a cambiar 3.30, ¿te acuerdas? Pero ¿recuerdas que en la conferencia justamente dijo la señora Chapoy que no sabían y qué iba a suceder porque le habían dicho que se esperara que porque no había nada justamente claro y que ella ya había grabado las cortinillas de los cambios de horario y pues Calamera ahora que no. Entonces, yo creo que ya se va a quedar en el horario que está la señora de 4 a 5 y media, 5 y media a 7 Enamorándonos de 7 a 9 Hexatlón y de 9 a 10 El Poder del Amor. ¡Qué paquetote para Penélope Menchaca! Discúlpenme ustedes, pero ¿qué paquetote? ¿Sabes qué? Está muy cañón que pueda sostener las audiencias que le deja Hexatlón y competir frente al final de Mi Marido Tiene Más Familia. ¿Y él tiene novela no? No, no, no. Bueno, hasta que uno ya no va a tener teléfono. Pero ya va a estrenar María Magdalena en unos cuantos días en el 7. En el 7, ¿por qué te digo? Es otra cosa diferente. Ya hasta fueron a anunciarlo aventaneando. No tengo la fecha exacta del estreno, pero ya está anunciada en las redes de Televisión Azteca. Entonces, va a competir Penélope Menchaca también con el estreno de María Magdalena. O sea, no la tiene nada. Y por lo que veo El Poder del Amor, por lo que entiendo, va a ser una casa, ¿eh? O sea, no es que así como enamorándonos, se ve que hay presupuesto. Por lo menos se le ve una casa, una sala, así como muy entran parejas a buscar el amor. Vamos a ver. Porque lo que sí es que ahorita los realities de amor le han funcionado bien a Azteca. Digo, enamorándonos es un reality, reality, perdón. Pero sí creo que pues les ha dado mucho rating. Entonces, será muchas historias de amor en una sola programación porque tienes enamorándonos a las cinco y media y tienes otro programa de amor a las nueve de la noche. Pero te acuerdas es que leímos que es la tendencia mundial, los programas de citas, los programas de amor y yo creo que por ahí le está apostando TV Azteca. Y se me hace también que Magda está preparando algo para... Ella dice que no, yo te aseguro que sí. Y por eso es que están poniendo esto también. Y bueno, viene el 14 de febrero. Entonces yo creo que pero va a regalar una boda, recuerda que tiene la sección. Muy bueno. Yo tengo información de que para Televisa los cambios y esa llegada podría ser para marzo. Entonces estemos atentos. Algo mental es de que ya se cambió la fecha para las 100 representaciones de Hello Dolly. Es el 17, domingo 17 de febrero donde te acuerdas que habían dicho en un principio que iba a ir Juan Osorio y Silvia Pinal no, nada más va a ir la pura Silvia Pinal de madrina de esta escenificación que te voy a repetir está mejor que nunca. Quienes la fueron a ver vuelvan a ver porque están maravillosos. Están en cómplices tanto Daniela como Jesús Ochoa y bueno pues va a ser va a estar por todo alto. Imagina tener a la Pinal como madrina en la obra que ella también personifica. Oye padrísimo. Yo tengo también algo que decir de mi querida Sofí Martínez Lujambio que esta semana también presenta una exclusiva en la revista Hola y anuncia la boda de Dulce María con su novio Paco. Ah mira. Se casan en breve es una exclusiva de Hola. Padrísimo. Me encantó. Dice Paco es todo lo que yo pedía en una persona. Nos gustaría tener hijos en un futuro no muy lejano. Me encanta porque Dulce María está muy estable. Yo ya me convertí fan de Sofí Martínez. Pues claro. Se llama Paco es productor también hasta donde entiendo están muy enamorados aparecen en en la fotografía principal de la revista Hola que yo lo comentaba hace unos días se ha convertido en la depositaria natural de las exclusivas de buena lead de los famosos en este país. Así es. Porque es la revista en la que hoy confían las celebridades para dar a conocer este tipo de información carente de amarillismo pero sí de efectividad Deja de amarillismo de mentiras pero Flor fíjate y la revista aquí en su portada pues ya está publicando y que ha dado mucho ya se viralizó en las redes sociales que la gaviota Angélica Rivera dice sola en privado y acompañada de Peña Nieto en público dando a entender no dando a entender como es la nota que ya están separados ¿Qué revista lo publica? ¿La revista quién? ¿Quién? No se nos olvide que en el cepelio de don Alfredo del Mazo exgobernador del Estado de México que es tío de Peña Nieto sus papás eran primos hermanos llegó la gaviota pero fíjate era un cepelio por Dios ahí sí le faltó le tienen que todavía Angélica Rivera no entendió no entendió lo que es estar en este nivel no son los pasillos de Televisa entra en el cepelio y en las tomas que hay si tú las puedes checar con una sonrisita como la prensa está por mí no mamacita esta es familia de linaje político buenos o malos queridos o no es un cepelio no se sabe comportar todavía la gaviota fíjate le falta y lo que no aprendió ya no lo aprendió pues dale un tutorial chaponeco y bueno y si se termina esto ahora van a ver lo que es emparentar como yo lo he puesto en mis columnas anteriores con linaje político no es cualquier cosa no son los pasillos de Televisa para que veas que bien aprendido su papel no la tiene fácil imagínate después de ser primera dama y envuelta en tantos rumores de una separación o de un matrimonio únicamente público y ahora si va es una mujer joven y que siempre se ha rumorado que fue un matrimonio como el de Anaí y que también se dice que siempre Anaí ha vivido en Rancho Coronado ahí en Los Ángeles y en Chiapas se decía digo yo soy de Chiapas que nada más llegaban ahí a los eventos públicos digo como un negocio eso es lo que se dice lo que se rumora lo que tal nadie se le va a quitar a Angélica de ver a qué guapa está oigan no a mí no se me parece guapa a mí me parece más guapa la actual dama a mí igual la actual la chapa tranquilo que desayunaste y no soy apartidista y no soy apartidista si es bonita nada más rápido ahorita que hablaban de las bodas este fin de semana se casa Melisa Barrera esta niña que conocimos en la Academia de la Bonilla de Azteca de muy buena tal hoy no me puedo levantar con su novio de toda la vida ¿verdad? Paco Sassueta Sassueta Paco Sassueta ese es su apellido Casi anótalo para tu columna Cafi nomás le gusta perrear pero luego no acepta sus errores oye jefa va a ser en Acapulco la boda invitó a varios compañeros que formaron parte de la generación de ellos y bueno pues seguramente Melisa se va a ver espectacular porque está ¿y por qué Acapulco? si él es del norte ¿no? pues quisieron playa fíjate quisieron playa van a ir varios amigos míos estando tan cerca a la playa de Tamaulipas no pero yo conozco gente que es en playa y prefieren casarse en el desierto de Durango o por Chihuahua en una finca algo así bueno ya nos vamos seguramente el domingo tendremos algo de esta boda de Melisa Barrera y Paco Zazueta gracias a ustedes por habernos acompañado en esta mesa repleta de hombres que habían desayunado gallo gracias Mario gracias Chapaneco gracias mi queridísima Flor porque yo el sábado voy a estar con Jimena Cuevas en su expo gracias Gabriel los quiero y los quiero Ingeniero Tomón un placer en este jueves retro hasta mañana